¡Suscríbete al canal! 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 ¡Ay, ya! ¡Ya, ya, ya, ya! Por favor, relajémonos. Respira hondo, nanito. Esto no es culpa del Mauri. ¡Ay, pero esto ya se puso negro! Voy a prenderle una velita. No, no, mejor no. ¿Qué vamos a hacer? Mira, lo que vamos a tener que hacer es lo siguiente. Tú tienes que volver a tu casa, Mauricio. Estar con tus amigos un tiempo. Como antes, hasta que sepamos qué hacer para que el tal Coteno se encuentre contigo. ¡Coque, coque! Bueno, da lo mismo. Ustedes dos no se pueden encontrar. Ahora, ándate, ándate al hotel. Sí, claro. Oye, ¿y cuándo quieres que vuelva? Mañana, mañana, inmediatamente. Pero ahora ándate. Ay, ya, espérate, espérate. Déjame entregarte unas buenas energías. Ya, 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 ya. Ay, ya, ya, Zule. Ay, siempre con la chacota, oye. Ay, ya, 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 ya. Ay, ya, 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 ya. Ahí está. Payaso. ¿Ah? ¿Te acordaste tu hermano que te defendía aquí en el puerto, no? Cuando eras cabrón chico, ¿te acordaste o no? Sí, gente, gente, ahora. Ay, Poppo, Poppo. A ver, ¿te acordaste tu hermano, no? Sí. Bien, Méndez. Es ese Méndez. Es ese Méndez. A ver, vamos a poner un circo ahora. A ver, vamos a poner un circo. ¡Vamos! ¡Vamos! No pude ir. Sí, así me contó la Fernanda. Sí, me tuve que quedar con mi abuelita, cuidándola ahí en su casa. Así que salió todo bien. Todo bien, pero lo único bueno es que no fue la Karina, compadre. Ah, ¿por qué? La típica, se tuvo que quedar cuidando a la señora Tránsito. Los achaques, el espalde y todo. ¿Te has dado cuenta que la señora Tránsito se ha dedicado a embarrarle la vida a la Karina, compadre? ¿Ah? Sí. Típico, pobre Karina. ¿Qué pasa vos que no querías algo? ¿Un tecito? ¿Nervar un tecito? No, no te preocupes, Ramón, en serio. Es que yo me voy a ir a mi pieza un rato porque no me siento muy bien. ¡Pero, compadre! Tu barrecito azul de mi primera pasión. ¡Claro! Vos no te doles la cabeza si llegaste a la titanta. Ya, pues sí, ya no ramé. ¿No ve que era la exposición del Ramón? Yo tenía que estar ahí, tenía que carretear con él. Además, era viernes, y usted los viernes meses salió hasta tarde. Así que no se lo oye. No, 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 no. Si está bien, oye, está bien. Yo lo sé. Pero lo único que te pido, cuando tengas la intención de llegar cuando los pajaritos cantan, me avise. Ya. Bueno, por alto menos me castigan a mí. ¡Pero que usted es una guaguita! ¡La tengo una guaguita! ¡Pero chico, una guagua! ¡Don Archie! Permiso. ¡Adelante, don Archie! ¡Buenos días a todos! ¡Buenos días! ¿Me hicieron el aseo ya? ¿En eso estamos, pues? ¡Ay, ay, ay! Ya le traigo su capecito, espérese un segundo. Bueno, ¿supieron quién Mauricio Méndez volvió? ¡Ah! ¡Ah! ¡Va a estar dichoso el capitán! ¡No hay que estar chocho ahora porque soy guardista! ¡Shh! ¡Ya! ¡No es pa' menos! ¡Joder, Ana! ¡Ahora van a empezar a dar el expo publicitario que hicieron en Santiago! ¿Eh? ¿Qué les da con el expo publicitario? ¿No cachan que si Agustín es mentira? Oye, Leira. Oye. Ya déjate de hablar tonteras, ¿ya? Por eso el Mauricio aburrió de ti por cagüineras. Eso no se hace. ¡Cállito, Agustín, no son cagüines! Esta vez no soy nadie. Yo la que está mintiendo al Mauricio. Ligeritos van a andar todos pidiéndome perdón, ni siquiera de rodillas, de guato arrastrándose por el suelo. Ese es un farsante y yo lo voy a desmentir. ¿Cómo pudiste engañarme, papito custodio? ¿Quiere yo un hombre honrado del fútbol? ¿Estás a favor? ¿Me jugaste chueco? ¡Sancho Faulero! Por tu culpa voy a tener que volver al puerto. ¿A qué querías que fuera una dama? ¿A que todos se rieran de mí? Yo te cumplí custodia, Mancilla. Pero tú me fallaste. Me dejaste sola. Y ahora no tengo nada. Bien, dice. Con el falso no hagáis amistad. Porque te va a hacer maldad. ¡Saón! Pero te perdono, papito custodio. A lo mejor son puras calumnias, no más. Además, tú me perdonaste cuando... cuando yo era la Carmen. La de los ojos que arden. Pero yo no quiero volver pa'l puerto, porque allá nadie me quiere. Yo te juro. Te juro que por la Santa Rita lo es imposible. Que la Carmencha del Cerro Alegre está muerta y enterrada. Y que nadie la va a desenterrar. ¡Mierda! Oye, compañero, que nos parque la pared de adobe, ¿ah? Fuere de cemento. Estamos hasta el próximo año, aquí. ¿Sabes qué? Esto acá. Esto acá. No, ahí sí, po. El chavo. Pucha, que te echamos de menos, compadre. ¿Sabes qué? Si hubieras llegado un día antes, un día antes nomás, hubieras alcanzado a estar para la exposición, para la inauguración de la exposición, que estuvo buenísimo. Qué bien, ¿ah? Estuvo buena la exposición. Oye, ¿sabes qué? Estaba mirando aquí, como clavada, ¿ah? No le pegáis mucho al arte del martillo, ¿ah? No. Da la impresión como que hubieras tenido empleados, así como para todo ese tipo de cosas. Sí, po. Oye, compañero. Dime. Estás pensando. Yo no sé muchas cosas de tu familia como que nunca habláis de ellos, ¿ah? ¿De dónde son? Es que... Ellos no son de acá. No, no. Si yo sabía que no eran de acá, po. Pero por eso te digo, ¿de dónde son? Es que mi familia es del sur. De... de Villarrica. Ah, Villarrica. Qué lindo Villarrica, ¿ah? Me encanta la décima región, amigo, compañero. A mí también la décima región, eh. Es una más linda. Es maravilloso. Error, po, hermano. Es la novena. Bueno, hoy el tiempo es oro, ¿ah? Es que lo que pasa es que todavía está en una discusión. Hay gente que dice que está en la novena, hay gente que dice que está en la décima. De hecho, mi papá siempre está alegando que estamos en la décima, que estamos en la décima, y mi mamá no, que estamos en la novena y nunca se entienden nada. Oye, ahora que me habláis de tu mamá, ¿cómo se llama así como para saber? Mi mamá, Raquel. ¿Cómo? Eh... Rapunzel. ¡Rapunzel! Oye, tu mamá no la quería mucho, ¿ah? Te lo haces mi mamá, con tu más respeto. Parece que estás pagando una manda en tu familia. Sí, sí, manda. Pobrecita, ¿no? No la voy a estar en el colegio. Oye, ¿por qué no vamos a ver la exposición de Ramón mejor? Eh, vamos, compañero. Vamos, vamos, vamos. Vamos, vamos, vamos. Vamos, vamos, vamos. Vamos, vamos, vamos. Compañero coque. Millonario. Ja, ja. Rapunzel. Por una vez. Rapunzel. Ya, compañero, ya voy. Buenos días. Ay, quién... Linda. Bueno, vengo para que me dé una explicación. O sea, yo no entiendo por qué usted trató así a Mauricio del Sol a la noche. No entiendo. Necesito una explicación. Ay, mamá, lo siento, pero... Yo te dije que me daban lata la reunión en un negocio. Si fuese a reunión, fue solamente por ti. Ah, bueno. Pero es que si yo hubiera sabido que usted se iba a portar como una rota maleducada, en realidad no hubiera insistido, pues, francamente. Bueno, lo siento, mamá, mucho, pero no pude soportar la rabia de verlo así a todos ustedes por la lliga de ese tipo. Qué antipática. O sea, francamente, mi amor, yo... Yo que usted haría un esfuerzo por ser menos antipática. Por lo menos la próxima vez que venga Mauricio del Sol, trate. Bueno, mamá, voy a chatar. En serio, linda. Y no... No es algo que... que no haya que tomarle realmente el peso. Es decir, él es gente, ¿se fija? Él es... Él es la clase de gente con la que usted debería tratar de relacionarse, pues. No hay que ser rotos desde lo alegre. ¡Eh! 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 ¡Ahí sí! ¡Ay! ¡Está bonito! Ay, te las mandaste... ¿Sabés qué? ¡Estoy emocionado, compadre! ¡Emos serán felices! ¡Sí! ¡Sí! ¡Está bonito, compadre! Gracias a mi gente vos, compadre. El hermano Coco, la Carinita. Bueno, que trabajar en equipo es otra cosa. ¡Sí! Ya vos compadre, el caen de las fotos, a ver. Oh, carita. ¡Ah! Ven a hacer... ¿Te gusta esta? ¿Te gusta? Ven para acá, compadre. ¡Ciéralo! No, lo cierro, lo cierro, ¿a dónde? A ver... ¡Délelo! ¿Qué estás haciendo allí, aquí? Ay, no sé, doña unida, pero cada vez que venimos acá de puro nervio, yo me empiezo a mariar. Es que no me gusta hacer cosas en paz de la señora Raquelita. Por favor, Melania, deja de preocuparte con eso. Y es que Raquel no sepa que vinimos acá no quiere decir que estamos haciendo nada malo. Lo que pasa es que ella no la entendería. A lo mejor tiene razón, sí. Bueno, vamos, vamos, que nos están esperando. ¿Puedo reaccionar, compadre? Sí, sí. Me sentí un poquito palio, ¿verdad? Sí, sí. Oye, no, tenís toda la razón. En realidad es guapa, ¿eh? Es preciosa. Sí. ¿Y quién es? Esta es la Beatriz Thompson, compadre. Amiga de la Karina, de la familia de los Thompson. Cualquier moneda, compadre. Pero es súper simpática, no es cuica ni nada. Pero tiene una amiga, compadre, que es la cuica típica, apestosa, compadre. Bueno, ayer dijeron que venían a la inauguración y no vinieron. Pues sí, capaz que vengan ahora, por un rato más, los piden acá. ¿Ah? ¿Cómo estás? Y ahí te les presento, compadre. Es peor, pues peor. Yo no me voy a poder quedar porque tengo que trabajar en él y estoy muy atrasado. Así que yo me voy yendo. Chao, compañero. Chao, compadre. Nos vemos, Oscar. Chao. Bueno, yo como mi compañero Coque, me voy retirando también. Tengo cosas que hacer. Ya esté débil. Chao, Rosales. Nos vemos. Chao, nos vemos. ¡Pasa el dato a la peluquería! ¿Tú realmente piensas que vaya a resultar? Es la única alternativa que va quedando. No, no es la única. Tú sabes que no es la única, don. Bueno, pero es la única alternativa lógica, coherente. Mariana, tú lo vas a enloquecer como enloquece a todo el mundo. Juan Pablo no es todo el mundo. A él le gustan las niñitas con cara de tonta, con cara de angelito, como la Catalina. Pero él está acostumbrado a eso. Pero él, en el fondo, es un hombre. Y yo sé a lo que a los hombres nos gusta. Mariana, piensa un poco. Mira, él siempre ha estado rodeado de angelito, de niñitas de colegio monja. Eso ya no lo impresiona, no pasa nada con eso. Lo que él necesita es conocer a la verdadera Mariana. No sé, me parece muy arriesgado. Porque comportándome como una imbécil fue que conseguí todo lo que he conseguido de Juan Pablo. No, pero no es nada comparado con lo que puedes conseguir. Mira, Mariana, yo voy a hablar con él y te lo voy a entregar así, en bandeja. Quiero que conozca a la Mariana que me enloquece. Bueno, pero ¿y si no resulta? Ah, bueno, si no resulta... Si no resulta, puedes hacerte lo que tú quieras. Pero yo te aseguro que vas a resultar. Y además, yo pagaría por verle la cara a ese imbécil cuando conozca a la Mariana ardiente que yo pongo. Pero por Dios, ¿cómo podemos tener tan mala suerte que hace la hija de Raquel? Entonces, yo me aquí en el Cerro Alegre. Ah, a lo mejor fue el coque el que la trajo para acá, por lo más probable. El coque. Mira tú la suertecita. ¿Y qué vamos a hacer ahora con esos dos? No, no tengo idea, pero eso no es lo peor. ¿Qué no es lo peor? ¿Qué es lo peor? ¿Me vas a decir que hasta el viejo Leonidas viene, como dicen ustedes, a carretear a Cerro Alegre también? ¿Te imaginas? No, peor. ¿Qué es lo que es peor, pues niño, habla? Mi amigo Ramón. Él tiene una exposición de fotos aquí en Cerro Alegre. ¿Qué tiene de malo eso? Bueno, tiene de malo, pues tiene de malo porque tiene fotos mías por todos lados. Fotos mías de Payasito Hamlet, tiene fotos mías con la Heidi. Mira, la Beatriz va a venir hoy día en la tarde a ver esa exposición. Pero, por Dios, ¿cómo podemos tener esta mala suerte? Tú tienes que impedir que Beatriz venga a Cerro Alegre. Pues obviamente, tienes que impedir que venga. ¿Y cómo quieres que lo haga? Tú no conoces el carácter que tiene esa niñita. Mira, mira, Adriano. Ni siquiera Mauricio del Sol va a poder impedir que Beatriz venga aquí al cerro. Escúchame una cosa. Tú tienes que impedir que Beatriz venga a este cerro. Mauricio del Sol tiene que retenerla, ya por lo menos hasta que hayamos conseguido la foto. Adriano, quedé de almorzar con Raquel. Una mala suerte. La prioridad es otra. Aunque significa un desaire para Raquel. Tienes que retener a esa niñita en Cerro Alegre. Algo tenemos que hacer para conseguir esa foto. Va a tener que disfrazar. A ver, ábreme la puerta que tengo que bajar de nuevo. No, sabes que no. Cada vez que bajo esa pieza ocurre una mala noticia. Mejor cierro la puerta y voy a ver algo para hacer acá. Voy a ver... ¡Surprise! La señora Raquel lo está generando en el restaurante. Mauricio. ¡Qué sorpresa! ¿Cómo estás, Juan Pablo? Muy bien. Me gusta verte. Por favor, adelante. Oye, ¿qué te pasó? ¿Se te olvidó que te ibas a encontrar conmigo mal a la hora de almuerzo? ¡Oh! ¡Qué torpe se me tiene que ver! Olvidado, ¿no? Sí, así es. Melania, usted podría llamar a Raquel y decirle que me voy a quedar aquí, en su acogedora casa, ¿no? Si a usted no le molesta, claro. No. Melania, por favor, agrega un puesto más, no hay problema, ¿no? ¿Cómo no? Sí, con Mauricio, ¿te ha ido bien? Sí, 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 me ha ido muy bien. Hola. Hola, Mauricio. Oye, Mauricio, ¿te puedo ofrecer algo? ¿Un pisco sour, algún aperitivo? Por favor, adelante. ¿Qué pasa? Sí, sí, claro, claro. Sí, gracias a tu casa, por favor. Muchas gracias, por favor. Con asiento, vengo enseguida. Sí. Gracias. Te va a ir súper bien. Qué bueno. Ya, pues, tonto, ¿no? Es que estoy leyendo las cartas, no me tenés que interrumpir, si sabés que algo se agrava a mí, ya. Sí, perdón. No, ya, no importa, no, fila, ya, sí, sí, me voy, me tengo que ir porque tú sabés que tengo que ir a ayudar a la tía, los días sábados se llegan, ¿verdad? Sí. ¿Ya? Perdón. No importa, nos vemos más ratito, ¿ya? Vaya bien. Ya. Chao. Chao. ¿Esperas a alguien? Sí, a mi socio, el gringo, ¿se acuerda que hablamos? Oye, una monada. Sí, y el causante, el retraso, el matrimonio y mi hija. No quiero conocerlo, Clemente, ¿vámonos? Ay, mi amor, por favor. Acompañemos un rato a Raquel, y así aprovechamos de hablar algunos detallitos de la ceremonia religiosa. Ah, ya, ya, Regio, sentémoslo. Ay, debe ser el mío. No, no soy yo. Nania, ¿qué pasó? ¿La casa? Ay, pero... Ya, bueno, ya, adiós. Por Dios. ¿Qué pasó? ¿Te dejaron plantada? Sí. Qué atro, qué planta. Tenemos un fundo en Limache. Es muy buena tierra y muy fértil. Vamos a convidarte para que lo conozcas, hay que llevarlo. Bueno, esperíamos hacer un asado. Sí. Me encantaría, me encantaría, sí, sí. Sí. Cata. Simpático este gringo. Cata, se nos hace tarde, Ramón nos está esperando. Ah, mi amor, lo que pasa es que no te había contado que la Bea me va a presentar un fotógrafo para que saca fotos del matrimonio. Sí, y es bueno. Súper bueno. Ahora vamos a ir a su exposición en el Cerro Alegre. Eh, Cerro Alegre, ¿y dónde queda eso? En Valparaíso. Es el cerro más bonito del puerto. Ah, qué lindo. ¿Y los podría acompañar? No, no, sí, claro que sí, ¿por qué no? Mauricio nunca iba a los cerros de Valparaíso. ¿Te puede apurar un rato? Eh, sí, 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 claro, pero, pero por ejemplo, mira, mira quién es el kiosco. ¿El kiosco se dice acá o es un stand de periódicos? Tú eres loco. Tú eres loco, un kiosco, un kiosco, un diario horrible. Te voy a apurar a ver si llamo algún día, lindo. Todos los europeos se vuelven locos con los artistas latinoamericanos. Les dicen sudacas. E incluso allá fue donde Iván Ivilich supo de tu nombre por rato escrito y te viene a comprar un montón de fotografías. Iván Ivilich, Iván Ivilich, haz prasque para estrenca por reciclete, Ramón Valenzuela. No te asustes, es que es ruso. No te asustes, es que es ruso. No te asustes, es que es la primera que quieres llevar. El kiosco, un 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 kiosco. No, mira, la verdad, Mauricio, es que nosotros estamos... Lo que pasa, Mauricio, es que nosotros no tenemos tiempo para andar twisteando porque tenemos cosas mucho más importantes que hacer. Así que, por favor, ¿puedes doblar a la izquierda? Once. ¿A la izquierda? ¿Aquí en esta calle? Sí, en esta calle. Vuelven a... ¿Eh? Este lugar me encantó, lo encuentro maravilloso. ¿Nos podríamos bajar o no? ¿Se quieren bajar conmigo? ¿Qué? ¿Bajarlo? ¿No? ¿Pero bien? ¡Hash! No, vamos a... Mejor no, mejor no. No nos vamos a quedar aquí, ¿ya? Diecinueve. ¿No estábamos bajando? ¿Tú eres tonto? No. Lo que quería hacer con... Por favor, no me trate así. Lo que pasa es que hay una persona que no tiene un buen aspecto allá. ¡Ah! Veintitrés. Parece lo que les gusta en el modelo, ¿eh? Dice que ya. Ahora entonces sacas todas las fotos, las embrollas, las embrollas, y nosotros las llevamos inmediatamente. No, no se puede. No. No, no. No, no, no. ¡Rita veces más esa hololumbre o lo pierdes el negocio, Ramón! Explíqueme que no tiene que ver con plata, que la exposición termina en dos semanas más. Chupis. No, Dora. Aquí es. ¿Tú es tu última respuesta? No se puede. Jefe, ¿sí? Está mal estacionado, ¿no? ¿En la línea amarilla? Ah, ¿emás estacionado aquí? ¡Eh, eh, eh, je! Jefe, ¿en la línea amarilla? ¿Qué? ¿Sí? Sí, no tengo que comer. Yo muevo el auto, tiro. Eh, quedate. Oye, pero... No, no, no. Señorita, tengo una muy buena idea. ¿Qué le parece si damos otra vuelta a Vuelva al Paraíso? ¿Eh? Tú estás loco. Yo no voy a dar ninguna vuelta. Esa vuelta. Eh, 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 eh... Beatriz, mira. Oye, ya sabe mi mochila. Es una, es una, es una descortesía de mi parte dejarlas acá. ¿Por qué no se suben y yo lentamente retrocedo y las dejo a la puerta de la casa de su amigo? No, nosotros podemos caminar. No te preocupes. Pero tú estás loco. No seas exagerado. No, alto, alto, Beatriz. Eh, por favor, mira, escúchame lo que te voy a decir. Si tú te subes al auto, yo te puedo llevar lento. Pásame la mochila de su ubicado. Sí, 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 tienes toda la razón. Discúlpame, no sé qué pasó. En realidad es una exageración de mi parte. Pueden ir a la exposición. Yo voy a estacionar el auto y las espero, ¿ok? Qué gallo más raro este, ¿eh? Tonto. ¿Qué hubo? ¿Vos buscó a alguien? Sí, busco a Juan Pablo. Tú eres compañero de colegio, Juan Pablo, ¿no? No, no, no. Y yo soy un nuevo amigo. Ay, se confundí, fíjate. Tú debes ser su hermana, ¿no? Una prima. No, pero es un parecido, no sé, una amiga, entonces. Soy la mamá. No, no, ¿por serio? Te juro. ¿En serio? Perdón. Rafael. Raquel. Mucho gusto. Pasa, debes estar adentro, Juan Pablo. Gracias, permiso. Adelante. Hola, Nania. ¿Cómo les puede, señora Raquel? Atroz. Pasa, por favor. Permiso. Pantoso, tuve que almorzar con la antipática de la envidia. Por culpa de ese gringo maloca. Por favor, ¿quieres algo? No sé. ¿Comar algo? ¿Un trago? No, no, muchas gracias. Yo no tomo, yo soy deportista. No drink, no smoking, only dancing. Permiso. Toma asiento, por favor. Cuéntame, ¿de dónde es que son amigos ustedes con Juan Pablo? Con Juan Pablo somos amigos hace poco. Ah, brutal. Por eso es que yo no te conocía. No me parece haberte visto antes. No, no, no. No nos hemos visto antes porque si no yo me acordaría perfectamente. ¡Apá, el hombre! Ah, es Juan Pablo. Qué buena gente. Hola. ¿Cómo estás? Bien, ¿y tú? Veo que ya conociste a mi mamá. Sí, oye, muy simpática, amorosa. Sí, muy lindo. Hola, mamá. Oye, ¿qué te trae por acá? Qué sorpresa. Eh, quiero hablar contigo sobre Mariana. A ver, pasemos a mi escritorio y es más tranquilo. Sí, claro. Mamá, los disculpo un momento, volvemos enseguida. Ah, ya, bueno. Por favor. Sí, permiso. Bueno, van quedando menos fotos. Viene un tipo súper extraño y me compró algunas, sí. Sabes que las encuentro bien bonitas, pero no sé, me da la sensación de que son un poco alternativas para un matrimonio, ¿no? Sí, pero no te preocupes, yo sé perfectamente cómo se toman las fotos en un matrimonio. ¿Lo conoces? Sí, él es un amigo actor. Es su personaje, el payesito Hamlet. ¿Me la puedes guardar para cuando termine la exposición? Sí, sí. Bueno, entonces tú me dices que me puedes sacar las fotos del matrimonio así, normales, sin sombras raras ni cosas extrañas. Ya te expliqué que sé perfectamente cómo tomar fotos en matrimonio. Bueno, yo voy a llamar a mi papá entonces para decirle que estamos de acuerdo. ¿Aló, papito? Hola. Sí, oye, la Bea me presentó un fotógrafo. Sí, es súper amoroso. Ya, yo le digo, un besito. Chao. Ya, yo te voy a dejar el teléfono de él de su oficina en el congreso y tú lo llamas y le dices cuánto nos va a dar. ¿Ya? A ella me encantó en tu exposición, súper creativa. Gracias. ¿Desaparecida? Sí, la he buscado en su departamento, la he llamado por teléfono y no la encuentro. ¿Qué quieres tú? ¿Que le pasó un accidente? ¿Que tuvo un problema así? No, 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 no es eso. Lo que pasa es que se dejó absorber por el mundo que está metida. Imagínate ahora estar trabajando de modelo y tú sabes cómo es ese mundo lleno de frivolidades, de tentaciones. A ella le cambió la vida, viejo. Lo que me parece extraño es que la última vez que la vi se veía muy bien. Quería comprar un auto e irse al norte. Sí, sí, pero lo que pasa es que todas esas ideas las mandó el diablo. Ella no está ni ahí con eso. Bueno, Rafael, ¿qué querés que haga? Mira, Juan Pablo, yo quiero que tú me ayudes a buscarla en los bares. Mira, yo sé dónde ella puede estar. Y a ti, la única persona a quien escucha. Por favor, habla con ella. Oriéntala ya, Juan Pablo. Rafael, lamentablemente yo este último tiempo he tratado de alejarme de ella. No quiero que se haga ilusiones. ¿Cómo ilusiones? Ilusiones. Ella confunde las cosas. No entiende que yo estoy comprometido, por ejemplo. Además, yo esta noche tengo un compromiso, una inauguración en una nueva discoteca y voy a ir con mi novia. Y esas cosas terminan tarde, Rafael. No puedo acompañarte. Ya, ya. ¿Y dónde vas a ir? A la discoteca nueva, en Reñaca. En Reñaca. Lo siento, Rafael, no te quito más tiempo. Yo he hecho suficiente por María. No, no, muchas gracias, Juan Pablo. Yo te entiendo muy bien. Gracias. Sí, Rafa, sí sé. Es una discoteca nueva que se inaugura hoy en Reñaca. Ajá. Oye, no me va a costar nada conseguir una invitación. Bueno. Chao. 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 ¿Mauro? ¿Es él, Mauro? ¿Qué está haciendo ese atorrante en ese medio auto? ¿Mauro? ¡Mauro! 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 Ya, yo tengo que ir al supermercado y vuelvo más tarde. Ay, yo tuve la sensación que había ido en la mañana, como salió con el caballero hoy día. Aquí tiene la plata para pagarle al jardinero y no la vayas a perder, Lucrecia. No, ya. Oiga, señora Melania, déjeme hacerle una pregunta que me turba, que me turba. ¿A dónde fue que salió con el don Leo hoy día en la mañana? ¿A ti qué te importa, Lucrecia? Ay, no sé, porque de momento yo siempre lo veo saliendo a medio de algún día. ¿No será que tiene una incitante unión con el don Leo? La próxima vez que te hagas la graciosita conmigo, te vas de esta casa, Lucrecia. Permiso. Y mejor limpiar el piso de la cocina, que está cochino. Oye, Ramón, ¿quién es esa caja que acaban de salir? Oye, relájate, Heidi. Ahora es la Beatriz, pues, amiga de tu hermana. Y la otra es la hija insoportable de Echeverría. Cuidado con la foto, pues, Heidi. ¿Y qué hace esa cabra que tiene el tonto auto? Pero si es hija, la Raquel Thompson, tienen cualquier billete. Pues, ¿sabés qué súper buena onda? En cambio, la amiga es la típica, pues, insoportable. Pero insoportable, insoportable. Hija, la Raquel Thompson. Oye, Ramón, ¿sabés que acá hay una cuestión demasiado rara? ¿Ahora vos crees que el Mauro está trabajando para esa familia? Pero, ¿cómo se te ocurre que el Mauro va a estar trabajando para la familia Thompson? ¿Cómo que cómo se me ocurre? Lo acabo de ir allá afuera con ellas, ¿cachai? Yo creo que estoy viendo visiones, Heidi. Ya vamos, mejor relajémonos. Ya. ¿Para que el Thompson no te digan a Ferrer? Cachai, que venga, todo encerrado. Ya, ayúdame. Apaga la luz, vamos. No, 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 no. ¿Tú estás segura que el Adriano Ferrer? Ay, Fernanda, segurísima. Si el Adriano es el actor ídolo del Mauri, ¿cachai? Y me hizo ver sus películas NBS. Y además que lo conozco en la vida real, ¿viste? Que yo fui a pasar la fiesta del año nuevo con los Thompson. Pero es que es muy raro que haya estado en un lugar público. Y más encima con el Mauri. Fernanda, yo sé que es raro, por eso que nadie me cree. Pero yo lo reconocí, estoy segura que es él, ¿cachai? Estoy segura, lo reconocí. A pesar de que andaba disfrazado, yo lo vi igual. ¿Cómo disfrazado? ¿A Adriano andaba disfrazado? Sí, estaba disfrazado, nadie había captado que era él. Pero cuando yo empecé a gritar que era Adriano Ferrer, ahí la gente se empezó a dar vuelta. O sea que efectivamente, Adriano Ferrer está incógnito en Chile. Oye, tú hablas como en las películas, parecís policía. Heidi, escúchame una cosa. Yo creo que tú y yo nos podemos ayudar mucho. Pero yo necesito que esto no se lo digas a nadie. Y que le saques toda la información que puedas a tu pololo. Ex pololo, Fernanda. Yo lo patía. Ya, ex pololo. Heidi, por favor, yo necesito que te fije en todas las cosas raras, en todas las cosas sospechosas que pasen en torno a él. Tal vez sea a través de tu pololo que yo llegue a Adriano. Heidi, yo puedo confiar en ti. Absolutamente. Te juro, Feña, si yo estoy más feliz, por fin encontré a alguien que me cree. Ya, 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 señorita. Ya, es muy tarde para usted. Perdóneme, mijita, pero es que esta Anita está castigada. Sí, si yo me iba. Heidi. Chao, Feñita, que te vaya súper bien. Chao. Chao. Ven. Ay, por fin. ¿Puedes saber qué pasa conmigo? ¿Qué pasa contigo? Casi me arranca el brazo. ¿Te volviste loco? Sí, pero perdón. Necesito que conversemos. ¿Sabes qué? El requisito por mi novia. Dios. Parecen una pareja muy bonita. Estuve con Rafael hoy día. Está muy preocupado. Dice que anda desaparecida, que no puede encontrarte en ninguna parte. Mira, Rafael es un aburrido. ¿Qué quiere? Que me quede todo el día encerrada en ese departamento. Además que he conocido gente maravillosa. Estoy muy feliz. Incluso encontré un trabajo y voy a poder devolverte todo el dinero que te dé. Mariana, no quiero que me devuelvas nada. Entiendo. Yo no quiero devolverte nada, Juan Pablo. Y esta es la que le haga tu novia porque este lugar está lleno de hombres muy rápidos. Juan Pablo, ¿no me vas a presentar a tu amiga? Sí. Mariana es el viejo, mi futuro cuñado, hermano de Catalina. Mariana es una... Una conocida de Juan Pablo. Claro. Y de tu hermana, Catalina. Lo que pasa es que nos conocimos por accidente. ¿Por accidente? Sí. Mariana es un burro que no sé. Oh. Nice to meet. Oye, Adriano. Te juro que nunca, pero nunca en mi vida había pasado tanto susto como hoy día. Bueno, los dos sabíamos que iba a ser difícil. Claro. No te importa que le eches aceite, ¿no? No, no, no. Ya, tomémonos un traquito para relajarnos. Bueno, bueno. Cheers. Eh, salud. Oye. Está bueno, ¿eh? Ah, qué rico. Increíble, increíble el destino. Pensar que si tú no hubieras vuelto a cumplirle esa promesa a Alexandra, yo todavía estaría haciendo payasito Hamlet en la calle y tú seguramente estarías en Estados Unidos trabajando. Así es, pues así son las cosas. Es el destino. Las cosas pasan porque tienen que pasar. Ojalá también tenga que pasar que... que logre encontrar a mi hijo. Oye, Adriano. Tú tienes que haber querido mucho a Alexandra. Alexandra yo... yo la amaba, Mauricio. La amaba como... no creo que se pueda llegar a amar más a una mujer. Parece que todas las mujeres de la familia Thompson son muy bonitas. Pero es que esto era mucho más que bonita, Mauricio. ¿Cómo te explico? Alexandra era una mujer especial. Era distinta. Era... Era tan especial que Raquel, su hermana, sentía una envidia enfermiza por ella. Para colmo, Don Leonía siempre favorecía a Alexandra. ¿Tú te imaginas el nivel de envidia que Raquel le tenía? No es cuestión a otro. ¿Cómo me quedó el arroz? Parece que ella te quemó un poquito. ¿Cómo? ¿Ah? Oye, qué estupenda. Oye, qué brilla. Baila increíble, además. Me parece que tiene una forma muy ridícula de llamar la atención. Ay, Juan Pablo, mi amor, es modelo. Todas las modelos son informadas. Sí, pero Mariana no. Bueno, por lo menos no era así cuando yo la vi en la cama. Porque estaba enferma con mi amor. ¿Qué quería usted que se pusiera a bailar arriba de la cama? No, además, súper bonita parece con mi hermano. Ojalá que se entusiasme. Ojalá. Mi amor. Álvaro. ¿Qué hora nos vamos? Sabes que estoy un poco cansada. Juan Pablo, estuvimos esperando un mes de inauguración y te querés ir tan temprano. Sí, pero yo no me siento muy bien. O sea, si quieres quedar, ¿qué es usted? ¿Qué? ¿Qué? ¿Sola no, con tu amigo? No te preocupes. Yo te voy a dejar la casa, ¿ya? Léate, es igual, no voy a pasar bien. Que se vaya. Y además, que me la cuide, ¿ya? Sí, ya. Ya, ya. Cambia la cara, no sé, no, no vamos a pasar súper bien. ¿Ya? Sí, lo que pasa es que la primera vez que me quedo sola sin Juan Pablo y no hay que hacer. Pero cuando hay la primera vez, acá estamos los demás. No, 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 no. No, 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 no. Nunca pensé que te iba a volver a ver, pues, princesa. ¡Princesa! No te bajes todavía, Maranita Conversemos un rato Ay, Diego Lo que pasa es que es un poquito tarde Y yo tengo sueño Y quiero subir a mi casa a dormir ¿Bueno? Bueno Mira Aquí está mi número de teléfono Por si me quieres llamar, ¿ok? Bueno A lo mejor te llamo Chao, gracias por todo Chao Cuídate ¡Ah! Oye ¿Qué te pasa? ¿Te volviste loca? A mí no me pasa nada ¿Y a ti? ¿A mí? ¿Sí? Mírate cómo andas Estás borracha más encima Mira cómo andas metida Está el ridículo La discoteca Coqueteándole a Diego Y a todo el mundo Debería darte vergüenza Mira Yo hago lo que se me da la gana Y me he visto Cómo se me da la gana ¿Escuchaste? Pareces una cualquiera No hay ¿Qué te pasa, Juan Pablo, ah? ¿Qué te pasa a ti? ¿Ah? ¿Acaso querés hacer lo que siempre has querido hacer conmigo? ¿Ah? Variaba tú no era así ¿Qué mierda te está pasando? Juan Pablo, pasa Pasa que me estoy enamorando Y estoy sumamente herida Y no sé qué hacer Me estoy enamorando de Me estoy enamorando de ti Eso me pasa ¿Estás loca? Sí Estoy loca Estoy loca Estoy loca De amor por ti, Juan Pablo Te amo Estoy loca No estoy de amor No vuelvas a repetir eso Escúchame bien Yo estoy enamorada de Catalina Y me voy a casar con ella Ella es la única mujer en mi vida Olvídate de mí No quiero verte nunca más Perra Perra, que lo sé ¿Hasta cuándo vas a seguir metiéndote en mi vida? No 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 Te permito descubrir y después invadir parte de mi corazón, pero estoy muy lejos. Oh no, yo no soy como piensas, soy para ti la desconocida.